No sé qué opinar de ella, no sé. No sé qué opinar de ella, no sé qué opinar de ella. Nacida en la ciudad de Medellín a mediados de la década de los 50, Piedad Córdoba es la mayor de los 10 hijos que trajeron al mundo Don Saulón Córdoba y Doña Lía Ruiz. Él, negro del Chocó y ella blanca, antioqueña y de ojos azules, casados en una recordada ceremonia religiosa que sacudió a la conservadora sociedad paisa y dejó estupefactas a las familias de ambos. Éramos una familia realmente muy diferente a las demás, porque la gente se burlaba de nosotros por el color. Como a mi casa llegaba toda la familia de mi papá que era negra, pero pues puro fenotipo africano. Una de mis tías sobre todo, era muy racista y una persona muy adinerada y ella le daba pena que la vieran con nosotros. Y yo me acuerdo una vez que estaba yo y estaban otros de mis quinitos que también eran morenos y entonces llegaron a la visita y ya nos escondieron en la escuela del servicio. Yo me sentía en un sándwich, sobre todo cuando empezaban a hablar mal de mi papá por negro, porque eso me producía mucha rabia. Y después entré a la universidad y luego participé mucho en los primeros grupos que hubo de negritudes en el país. Y así fue que yo me metí a la política, o sea, a mí no me presentó nadie, yo misma sí me presenté. La joven dirigente política comenzó a brillar con luz propia, haciéndose gocera de causas perdidas, acercándose a los sectores más excluidos y marginales de la sociedad. En poco tiempo, ella consiguió impulsar proyectos de ley para favorecer a la mujer, a las negritudes y a los homosexuales con un discurso que evocaba las ideas liberales de izquierda, heredadas del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Piedad asume como propio los temas de hombres y mujeres que durante muchos años en Colombia estuvieron discriminados, olvidados por su orientación sexual, por su derecho político a conocer su cuerpo, a sentir, a relacionarse. Y piedad empieza a estar al lado siempre de la gente con menos oportunidad. Me parece una persona muy comprometida en lo incluyente, con las negritudes, con los homosexuales, con las minorías y también con el tema cultural. A mí me nombraron secretaria general de la alcaldía de Medellín, que era el cargo de mayor confianza del alcalde y pues tenía mucho poder. Eso fue un revuelo en Medellín, toda la gente del club no se reunió con él, la riberquía paisa, que cómo había metido esa negra de secretaria de Medellín, entre otras, porque de mí dependía lo que era fomento y turismo, que era pues como la cara de Medellín. Me metí allá a los barrios, que para mí era muy fácil porque además yo me metí en los barrios donde yo vivía. Yo vivía en la Comuna 12, que es al lado de la Comuna 13, entonces yo me dediqué por completo a la Comuna 11, 12 y 13, que eran todas esas zonas populares de la América. La ilusión política mía era la izquierda. Yo llego a un movimiento que yo creía que se agotaba ahí, que era la izquierda liberal, pero que yo no lo contextualizaba como dentro de todo el partido. La piedad es una persona relativamente nueva dentro del partido, desde muy joven fue una persona muy combativa y como todos los dirigentes liberales antioqueños, ella se hizo un remando contra la comuna.